me puede entrar a taxi ok? mira a que tipo de kit cuando vengas mira taxi planto planta para taxi planta para taxi CERRRO AL CULO no puedo, no puedo no puedo conectarlas no puedo wow boludo que pedazo de himogolic que hiciste enabunda You barely made it. Oh, no. Freeze. There's no escape. Damn it. No ammo. Stay there, I say. Surrender. This time luck isn't on your side. Let's check it out. Shit. What the hell was that? Oh, crap. You missed, motherfu- What the fuck is going on? Wow, this must be my lucky day. The link is in the description box. No, no. No, no. Yes, they're trolleating. They want to lose. Wajo in the time. Wajo in the time, Danny. Anxiety. Chermoiele quelques- Chermoично. Chermoiele 500 recuning. More�othенной. Michen in the end. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chermoiele 500 recuning. Estraca. En 12 days. Chicos... ...salió video nuevo de estracanalizando nueva zeta. Ha, ja, ja. Ha, ja, ja. En 12 days. No, no... ya lo'ch learns, Anxiety EV high Estraca. Uy No, está ahí, me maté el cebiado ¡Ahí, Dani! ¡No lo veían! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Quedo abajo, Valdon! ¡Quedo abajo! ¡Dale! ¡Lo planta! ¡¿Por qué lo planta?! ¡Estaba abajo! ¡No está ahí, está ahí! ¡No está ahí, está ahí! ¡No está ahí, está ahí! Es maquen en B, ¿no? ¡Escurro, escurro, escurro! ¡Escurro, escurro! ¡Escurro, escurro! ¡Escurro, escurro! ¡Escurro! ¡Dame la MOLO! ¡Toma, burro! Si yo voy a rotar, no necesito la MOLO ¡Toma, se muere, amigo! ¡Van a encontrar los rivales! ¡Boggio bajo kill, amigo! Y se muere solo el estarado, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Nadie sabe cómo se murió! ¡Penés cómo se ríe el orco! ¡Qué es el orco! ¡Venís a meme bien los huevos, gato! ¡Qué orco, Pancho! Ahora te morís y le pueden salir por todos lados y empiezan a maquinearse el 10 y se entrega solo la ronda ¡Ahí está! ¡Ahí te mataron! ¡Ahora el 10 empieza la duda! ¡Mirá para todos lados! ¡Las dos puertas abiertas! ¡Y vos sos un viejo falopero! Bien, Abuel, después decís que sabés jugar al counter ¡Amigo, te leo la ronda como tú! ¡Mirá! Ahora se lee por abajo, lo mata porque el tipo sale mirando a la izquierda ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Ojo abajo a tu derecha! ¡Mólico! Sí, es lo que le estoy diciendo ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Tengo todo en la cabeza! ¡Todo en la cabeza tengo! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Sin neuronas! ¡A vos te la voy a correr a la tanguita! ¡Te la voy a deshilachar toda! ¡Satanga! ¡Toda cogida! ¡Putita! ¡Este loco cómo se manda a Liga! ¡No mira a nadie en Liga! ¡No mira a nadie en Liga! ¡La concha tuya! ¡Se muere! ¿Escucharon a la otra dama? ¡Mirá lo que es delator! ¡Mátalo! 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 ¡Estoy! ¡Bueno entré al lobby! ¡Pedazo de negro! ¡Un mogolito! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Che, hijo de puta! ¡La concha negra puta de tu madre! ¡Hijo de mil puta! ¡Pedazo de tarado! ¡Te estoy llamando! ¡Pero qué carajo me importa! ¡Que me estás llamando! ¡Restrasado! ¡Me da más bronca Baldu! ¡Porque sabes lo que estoy haciendo! ¡La llama! ¡La concha tuya! ¡Puedes! ¡Todo en fuego! ¡Mátalo! 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 ¡F***! ¡No! No entendí... ¿Como puse comprenme forros? Ahora rebacha, amigos... En Blind! No entendí esto... ¡Ah! ¡Comprenme forros! Solo que no sabe escribir... No, no... O sea... O literalmente es un brutazo O estaba falopeado No puede ser La coma al final ¿Qué? Blast 2023 Torneos esponsoreados De la Blast Y pone coma al final El negro de Belleville Ex punga de De Aves y de vacas De granjas Tiramos una acá Un arma Bot de mierda Bot de mierda Si me gusta No, no Un arma Al toque se la bajo Me encantó Sabe que soy el mejor del CR Por eso Se la bajaste Tiene que ir taxa No le da el tiempo No te metas en la mente Está secret No tiene un quadcast chino De 16k Tiene un Shure MB7 Para que se escuche así Escuchame una cosa Plague China será Tu computadora Pedazo de rata Asquerosa Yo tengo un quadcast Que me mandaron La gente de HyperX Para que yo lo utilice Y que escuchen Bárbaro Ustedes ¿Ok? Si yo me quiero Comprar El Shure MD7 Me lo compro No me lo voy a comprar Porque me había Hasta 500 lucas En un micrófono No te olvides No tengo vida Pelotuditos mentales Por eso te estoy diciendo Que vayamos Mogólico de mierda Retrasado mental Sos un mogólico Inservible En este jueguito Mira como la pierdes Gracias por ver el video